La cantante, compositora y actriz estadounidense Demi Lovato reprogramó su gira por América Latina, en la que viene presentando su más reciente álbum Tell Me You Love Me, del cual se desprende su sencillo Sorry Not Sorry. Estoy con el corazón roto por tener que hacer este anuncio hoy. Debido a cuestiones de producción tenemos que mover las fechas del South American Almohadilla Tell Me You Love Me Tour, lamentó la artista a través de un comunicado difundido por la productora del espectáculo en Argentina. Lovato tenía programado presentarse el próximo 24 de abril en la Argentina, en Tortuguitas, pero por este inconveniente la artista retrasó su sobú para el 17 de noviembre en el Direct Varena, considerado uno de los mejores estadios cubiertos de Latinoamérica y ubicado en las afueras de la capital argentina. De este modo, la cantante tuvo que reprogramar las fechas previstas en América Latina, cuya gira ahora comenzará en México, donde actuará el 20 y 22 de septiembre, primero en el México Arena de la Capital Azteca y luego en el Arena de Monterrey. Posteriormente, Lovato desembarcará en Chile, el 14 de noviembre, y después viajará a Argentina, el 17, y Brasil, 19 en Sao Paulo, el 21 en Río, el 24 en Recife y el 27 en Fortaleza. La cantante estadounidense lanzó en julio de 2017 su primer sencillo Sorry Not Sorry, que al instante entró al top 5 en los iTunes Chart y ahora está certificado como doble platino. El éxito ha acumulado más de 500 millones de transmisiones, subiendo al número 1 en las listas. Este tema forma parte del sexto álbum de estudio de Lovato, Tell Me You Love Me, el cual debutó en el número 1 en iTunes en 37 países en septiembre de 2017. Además del lanzamiento del álbum, aclamado por la crítica, Demi lanzó un documental de 78 minutos, Simple y Complicated, que ha acumulado más de 13 millones de visitas hasta la fecha. Lovato actualmente se encuentra recorriendo distintos países europeos, después de que en febrero pasado se embarcó en una gira que la llevó a recorrer 20 ciudades por los Estados Unidos y Canadá junto a DJ Khaled y Kelani. Fuente, ANSA